Alarmante situación de agresiones sexuales en entornos escolares. En un 36% aumentaron las denuncias de abusos a menores. Revisemos algunas cifras. Durante el 2023, en promedio cada mes reportaron 278 casos. Este año la cifra aumentó a 379. Las niñas son las más afectadas. Del total de agresiones sexuales a menores de edad en Bogotá, denunciados en lo corrido de este año, el 50,2% habría ocurrido en colegios o lugares de estudio. A la fecha van 3.030 casos. Los menores de edad que son víctimas de agresión tienen una serie de implicaciones bastante importantes en su desarrollo psicoafectivo y psicosocial. Agosto ha sido el mes más crítico durante el 2024. Cada día reportaron en promedio 35 casos en la ciudad. Sigue y sigue y sigue a pesar de las políticas, a pesar del endurecimiento de las penas, a pesar de que los temas de educación sexual sobre todo han cambiado tanto. Sumapaz, Antonio Nariño y Santa Fe son las localidades con las tasas más altas de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Pero totalmente adoloridos de ver que los niños son maltratados de una manera y de otra. En el 68% de los casos, las víctimas son niñas. El aumento en las cifras, según las autoridades distritales, estaría relacionado con la confianza en los procesos de denuncia. Sigamos reportando, sigamos levantando la mano. Necesitamos romper justamente esa cultura de silencio para que los niños, niñas y jóvenes se sientan más seguros. Durante el 2023, de 3.338 casos denunciados, en 423 los responsables habrían sido maestros. Destituciones totales. Eso quiere decir que no puede volver a ejercer en ninguna entidad pública del distrito. Aunque los menores de todas las edades sufren estos delitos, es más frecuente que las víctimas estén entre los 11 y los 15 años.